yo que es la que hay adrián estamos activos adrián donde vamos para la tienda bicicleta adrián está de jangueo con papá hoy todo el día hoy un día interesante va a ser un día mira para allá como la basura sacando cantos mira para allá dios mío señor no hay que darle break hay que darle break yo le voy a dar el break sigue sacando cantos de basura viste adrián mira para allá la guagua esta con el polvo brinca vamos para la tienda bicicleta tenemos la bici arriba a dejarla hay que hacerle par de cambios porque este fin de semana hay una carrera interesante de camellas que vamos a ir como siempre como todos los años adrián se trajo el porche verdad adrián el porche va a pasar por ahí así que vamos para la tienda vamos a ver si le podemos pasar este camión antes que siga sacando cantos salvamos adrián le pasamos pero llegamos a buy for you y tenemos mecánico nuevo no me deja nada está fregando ahí con él mira para que caja de cablería por eso yo sigo pedaleando con bicicletas normales esas bicicletas eléctricas no son muchos velecos déjame a mí con la mía verá en un par de años yo me voy a montar alguna eléctrica de ese y para el caras bueno pero como yo traje esa bicicleta para acá que lo queda es asco soy un descarado de verdad el té bueno el té tiene exactamente un año este es el antes y el después de cuando la vengamos a buscar el próximamente tenemos aquí alguien que está dando shutdown adrián qué pasó qué pasó bueno damas y caballeros han pasado 24 horas desde que yo dejé la bicicleta aquí y es otra bicicleta bueno ayer juanpi estuvo toda la tarde enviándome fotos para que me diera vergüenza yo sé que lo hizo por eso qué desastre un tornillo que se partió el botellero la transmisión yo había visto en casa y era una bola de grasa el caseta era un asco y él le da agua hasta brillo a esto mira cómo se murió tú le diste cerámica juanpi no le dimos cerámica pero le podemos dar si quieres no no mira esto botón brague para afuera vialas para afuera como dios manda no no papo este es el servicio que usted recibe aquí en buy for you así que ya saben a los muchachos red y ya tiene teyp nuevo ya está red y ya pasa la línea ah yo tenía estos cables por fuera y mira que bien quedaron por dentro ahora y bien importante la persona que más provecho le va a sacar a todo este turno puede ser usted porque porque esta bicicleta en una semana o en unos días va a estar a la venta así que si usted le interesa esta bicicleta comuníquese al email email jose valiente blogs verdad cari es el email jose valiente blogs gmail.com para que si usted interesa la bicicleta 56 tiene power meter es inalámbrica con serán force tiene gomas nuevas frenos nuevos bueno la bicicleta se la va a llevar de hecho como tiene que ser aquí nosotros somos gente seria aquí no estamos con truco ni nada esa bicicleta está nueva eso está querido porque le damos obviamente la bicicleta se usa pero somos cuidadosos eso es así eso es lo más importante eso es para darle así que aquí está el precio tengo que hablar con landy primero no sé todavía cuánto la puedo vender es para ver si con lo que recupero puedo coger la de gravel esa pero para que usted tenga prueba mira cómo están esos aros así que al lado en el frijol nuevo paquete la piña eso está nuevo todo una bicicleta bien cuidadita así que ya sabe ya mismo le digo el precio quizá al final de este vídeo puedo decirle el precio pero hay que hablar con landy primero mira esto es lo que estas son las cosas que hacen los ciclistas competitivos mira tatán hizo el desganche que no hace luma lo hizo ver mira mira tú estás trabajando en luma está haciendo desganche escondí el paro del puertón de gasa y dándole la vuelta de reconocimiento no sólo la ruta sino también probando la bike está nuevo de paquete juan píle dio tremendo servicio de verdad que si no se escucha nada son las cinco y media ahora mismo a la tarde y la temperatura está sabrosa se supone que hoy se rompía el récord de calor otra vez así que mañana por lo menos salimos a las 3 de la tarde eso es una de las cosas que me gusta esta carrera que se sale a la hora que yo entreno después de las 3 de la tarde vamos a darle 10 vueltas al circuito 100 kilómetros digamos estar aquí hasta las cinco y pico de la tarde casi seis y por aquí vamos a pasar 10 veces por aquí que casi siempre está todo el mundo dando agua y le damos una vueltita para mirar los hoyos donde están los parchos que a veces son peores que los hoyos y los vamos para 15 para la sombra y el fresco ya esto mañana va a estar lleno de gente aquí y lo mejor de todo la salida es donde era originalmente en el pueblo detrás de la iglesia la mejor salida y llegada y aquí estoy editando el vídeo y se me olvidó recordarles en este vídeo bien importante que hay un vídeo brutal el vídeo anterior a este es el vídeo del cañón de cheli me gustaría que todos vieran ese vídeo sinceramente creo que uno de los lugares más espectaculares que yo he visitado en mi vida en cuanto a la naturaleza se refiere así que me encantaría que todo el mundo fuera para allá ver ese vídeo está te lo voy a dejar aquí al final brutal cañón de cheli es un sitio de donde vivían la reservación de los indígenas es parte de la reservación ahora de los indígenas navajos y tienes que entrar con ellos no puedes entrar solo puedes entrar con el guía turístico es un mismo indígena o nativo navajo así que me gustaría que todos fueran para allá y lo vieran que me dejaran su comentario todos los feedback han sido brutales y obviamente si no has visto el vídeo del área 51 tienes un vídeo ahí también que te va a reír y está súper entretenido por ese vídeo del cañón de cheli me encantaría que todos fueran a verlo para allá bien importante va a ver vídeo el próximo vídeo va a ser de la carrera de san antonio de padua que es mañana son las 10 y media de la noche estoy ayudando esto para irme ahorita ponerme las botas me estoy hidratando y que se yo que el calor no va a estar fácil va a ser un factor clave en la carrera así que va a ser una carrera larga y como les dije la bicicleta va a estar en ventas todavía no sé el precio no me he reunido con Landy y me tengo que reunir con él porque esa visita de la tienda así que éste les dejaré saber anyway si usted le interesa me deja un email en el email que le deje aquí abajo josé valiente blogs aroba gmail y usted pues si le interesa me deja saber porque pues sé que se va a vender rápido es tamaño 56 como les dije es el cuadro estope de línea el más liviano tiene aros de carbón tiene strand force es inalámbrica una máquina de respeto y está en excelentes condiciones así que déjeme ahí su email si no me tira por también por el día de instagram que está medio loco el día de instagram la gente envía mensajes me dice me lo que escribí yo no recibo no salen no sé por eso mejor por email porque gary lo chequea y siempre está pendiente corillo gracias por ver este vídeo vayan a ver el vídeo del cañón de chelly si lo viste chequea otra vez que te va a gustar más todavía